Sí, correcto, el equipo está bien, está con ganas, recordamos la última victoria que tuvimos en casa contra Escornellá y queremos seguir en esa dinámica, empezar a despegar, que hay calidad y hay trabajo para conseguirlo. Sí, yo creo que al final todo el que venga va a sumar, va a aportar su granito de arena y si viene a este club es por algo, entonces creo que vienen para mejorar, para dar ese salto de calidad que necesita el equipo, para minimizar errores y empezar a despegar, como he dicho antes. Sí, yo creo que era, independientemente del resultado y de cómo se jugó, era un partido necesario quizá para sobre todo jugadores que no estaban jugando, no estaban en dinámica de equipo por lesiones o por ciertos motivos, creo que les vino bien, aunque empatamos el partido, pero eso es lo de menos, al final tienes que coger ritmo porque nos necesitamos para la Liga y cada uno de los que jugaron es muy importante para el equipo. Bueno, todos conocemos al Barça B, el potencial que puede tener cualquier filial de esta categoría, tenemos que estar muy atentos, tenemos que agobiarlo, presionarlo, ya conocemos a lo que es el Barcelona y tenemos que andarnos con mucho ojo porque es un equipo muy peligroso si tiene su día. Sí, bueno, no ha pasado algún informe ya de cómo juegan, de posicionamiento en el campo, de estrategia, pero ahora durante esta semana lo vamos a ir madurando y vamos a ir entrenando para contrarrestar al rival. Pues yo me encuentro bien, contento y en servicio de lo que diga el míster, toca hacer una cosa o toca hacer otra, cualquier rol, a tope, al máximo y a lo todo por este equipo y por el cuerpo técnico.